Tienes que saber que en el fondo de mi corazón Siempre hay un lugar para guardar Los tesoros que siempre encuentro en la vida Con el tiempo al pasar, al caminar Hablo de aquellos tesoros que no se pueden comprar Es un lazo muy grande, de valor muy especial Hablo del valor de una verdadera amistad Y hoy desde mi corazón a ti te la quiero brindar Vamos caminando, juntos avanzando Juntos vamos sueños conquistando Y con el amor, desde el corazón Vamos a decirle al mundo hoy Que aún hay esperanza Que todo se alcanza Unidos en la fe y en el amor Amigos de oro cantan hoy Amigos de oro somos tú y yo Ampli te apoyamos, conquista tus sueños Desde nuestra amistad Te queremos mostrar Que no hay barrera que tú no puedas cruzar Amigos de oro cantan hoy Amigos de oro somos tú y yo A ti te apoyamos, conquista tus sueños Para mis amigos de oro Para mis amigos de oro Sin importar donde estás La riqueza se mide por cuanto das Hoy te invito a entregar Dime tú lo que tienes para dar Está el amor, la verdad, la empatía y caridad La magia de gratitud, el perdón y la humildad Se traiga sin condición lo que no puedes comprar Entonces toma mi mano Y ya eres un hermano más Amigos de oro cantan hoy Amigos de oro somos tú y yo Ampli te apoyamos, conquista tus sueños Desde nuestra amistad Te queremos mostrar Que no hay barrera que tú no puedas cruzar Amigos de oro cantan hoy Amigos de oro somos tú y yo A ti te apoyamos, conquista tus sueños Amigos de oro Amigos de oro Amigos por siempre